2.59, el Contralor General Edgardo Maya se pronunció hoy sobre el uso de fracking en Colombia, haciendo un llamado para que no se lleve a cabo este tipo de explotación de hidrocarburos. La falta de información técnica, la falta de institucionalidad y de conocimiento científico que hay en Colombia son algunos de los problemas que el Contralor General detecta para el desarrollo de yacimientos con métodos no convencionales como el fracking. La cual surge en distintos sectores como una opción muy llamativa para aumentar las reservas energéticas y mantener o incrementar los ingresos fiscales procedentes de las regalías. Para el Contralor, el país no está suficientemente preparado para mitigar los riesgos y afectaciones que podría generar este método en recursos muy vulnerables e indispensables para la vida y la continuidad del desarrollo económico y social del país. Esperamos que el gobierno nacional actuara conforme al principio de precaución y estableciera como mínimo una moratoria en la aplicación de este tipo de técnicas hasta tanto el país cuente con la capacidad institucional y el conocimiento científico así como una cartografía geológica de detalle. El Contralor reveló además un panorama difícil en materia ambiental. Las reservas forestales disminuyeron pasando de más de 65 millones de hectáreas a cerca de 40 millones de hectáreas de coberturas boscosas. Los ecosistemas de Páramo aún no cuentan con la protección especial y la minería ilegal que representa un 80% de la actividad minera está produciendo daños irreversibles en fuentes hídricas y reservas forestales. Para el Contralor preocupa que los recursos destinados para el desarrollo ambiental se trasladen a funcionamiento financiero de las entidades ambientales. Gracias.